Contra el mismo puto gilipollas Y ha agrado el subnormal ese No, actualización ahora no, ¿por qué? ¡Hijo de puta! O también si los reco... Menos mal que no puedes pasar, cabronazo Dame ventilador, follame Follame todo así, joder, ventilador ¿Meto la lengua? No, pero el puño Ah, no duele nada Para la lengua sí que va a doler, pero el puño no... El puño no duele Hostia, si me monta el gemelo Debería meter la cabeza en el puto ventilador A ver si se me aclaran las putas ideas Mierda, voy a quitar el puntero de aquí Y justo nos toca... What the fuck? Eh... Tú, 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 el Squirtle Es puto Shiny Y ahora el Licker En cuanto pase Si es como el original, claro Casi prefiero no mirar de frente porque el susto es peor ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Cabronazo! Ah, igual no puedo ¡Hijo de puta! ¡Cabronazo! 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 Vale ¿Aquí todo bien? ¿O me abre la puerta? Ojalá fuera el... Puto original para que no supieran abrir puertas, tío Yo quiero investigar, que te folle ¡Ah! ¡Puta, hija de puta! Sigue... Espérate tú Espera, vamos a alinear ahí muy fuerte, ¿no? Uy, no es... ¿Estoy a rango de R? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Robadísimo a máximo rango! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡No lo he currado! ¡Eso va para clip, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Robadísima, loco! ¡Me la había currado, macho, tío! Sí, has hecho todo el trabajo, pero... ¡Yo qué sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Robadísimo, loco! Así que, motricidad, bien... Dime... Dime, Surgon, si tú haces esto... ¡Eso! Tú haces eso, ¿no? Ahora te voy a enseñar cómo se hace de verdad ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Sut! 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 Esto es de lo que va el juego, gente! Ahora me entendéis, ¿no? ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Left eye! ¡Sut! Eh, go forward Go closer Shoot I can't do anymore Shoot Reload Go left I can't do anymore Me dan a matar Pues a ver si lo consigo por suerte esto Dispenser Mi, 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 dispenser Pfff Take it easy The dispenser The second one on the right Ese es el primero por la izquierda, gilipollas Dios I love you My, my, my baby Can you please, please Check the third dispenser Por favor Check the dispenser Me está corriendo Ok, I understand O sea Stop Stop, 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 stop Que no vayas a los putos desks Stop 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 Putos juegos intensitos de los cojones Vale, espérate que va a ir a las desks A las desks Go to the fucking lockers By the desks Oh No Hijo de puta Stop Yes Alguien me ve Espera Voy a necesitar Solo tengo que acertar lo mio Hostias Me tengo que alejar del seto Cuanto antes 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 Eso, eso, eso Corre hacia los setos Y hacia la web De mi Estoy muerto Pero nada Mola mucho Estilo vendetta También Pero Pero pulso la B Y me tiro al puto vacio Estilo suicidio A ver Que te follan Hijo de puta Ya he perdido media vida Yo solo What the fuck Vaya hostia Le he metido al micro Vamos a poder tener Este Final Fantasy 7 remake Precomprado Y el día 1 Full streamings Antes de que nada Me spoil Y demás Full streamings De hecho Lo voy a hacer aún mejor Si consigo llegar A los Donation goal Imposible What the fuck Imposible Si llegamos Wow Imposible What the fuck Se te ha pido a la puta Combate contra Spearow Que es What the fuck Dios En serio No puede ser ¿Legendario? Te dejo que lo adivines Rayrock Primera generación ¿Primera? ¿Youtube? No Lo peor que me puede salir Contra Beersplaut Gengar Legendario Ah Legendario ¿Moltres? Moltres Moltres O sea Que ya no tengo Ya no tengo el puto Warsindy ¿Qué cojones me estáis contando? O sea En serio Dios Pero no puede ser No puede ser Es otro puto Loc ¿Por qué me...? Que bien que tengo El putillo aquí Mio 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 Sé que puedes oírme El pensamiento He entendido la referencia Y eso que le he dicho yo Pero bueno No hombre Pasa estamos Muchas gracias Tríces What the fuck Hijo de puta Lo he bajado demasiado Vale En lo que carga la partida A ver si se calma El puto bicho No tenía planeado Que se viera Mis pantalones de pijama Pero bueno Es lo que hay supongo A ver A ver No me puedo quedar Porque no lo he jugado aún Pero pasadlo bien gente Vale Muchas gracias por pasarte a Briory Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el canal Vale Pues ya conocéis De anteriores streamings A mi gato Y ya sabéis Lo que tengo que hacer O sea No puedo empezar a jugar Hasta que el gato No salga de los cojones Dejarme en paz Tengo la polla Bien metida Por el culo Tiene que estar muy jodido ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Sí tío Es que eres un puto Blastoiseini Es que flipas No me maté Porque ya no hay fuego What the fuck En el peor momento gato Que no te puedo seguir Vale Esto era como en el origen No sé No sé No sé ¿Muerto? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Pabronazo! Eso no me lo esperaba Nosotros nos piramos A ver si no Vamos a pedir ayuda Esto claro Meditar Vamos Toma Hijo de puta Y ahora dejéis A mi pobre madre Teniendo que despedirme Gareth al menos Tiene toda su familia viva Pero lo que es Bueno Nadie ahora que está Supuestamente secuestrada Están todos muertos En fin ¿Pero qué clase de personas son? Enviar niños fuera Sin ayuda ni dirección Alguien sensato Pero tampoco nos vas a acompañar ¿No? Puto viejo de mierda Estoy de acuerdo Pero tú tampoco nos vas a acompañar Porque me molestas No te puedo culpar Yo no podría hacerlo Si estuviera en tu lugar Ahora quiere quedar bien Porque Pero quiere follarse a mi madre Está clarísimo Aquí todo el mundo mirándome En plan Hijo de puta Acepta Estamos esperando a que aceptes Me voy a mirar a la esquina Sí Están esperando a que aceptes Vamos Que te follen A ver Vamos a hablar con usted ¿Estás seguro? ¿De qué? No ¿Quiero reconsiderarlo? No Ah Vale Tengo que hacer una versión Epilepsia de Golden Sun Una vez que hayas salido De la aldea No podrás cambiar tu decisión Piénsatelo Antes de abandonar El templo Hans Y así El mundo se dirigió A su destrucción Predestinada Fin Si le leo la mente Al Pozo Y contesta Alguien que pueda Estar ahí abajo Hostia Por un momento Se me había olvidado Que se podía Vale Ahora salía otro Tenía que esquivarlo Por la izquierda Creo Este Vale De eso me acuerdo Y ahora otro a la derecha Hostia puta Hijo de Tu puta madre No sabía eso No habéis visto Nada de mierda No No te crees Puta Hala Ya Ni es automata A tomar por culo Marla Como cambio El mar difícil todavía Bueno me las han puesto Bastante cerquita Petando caballero negro A Parrish Con una mano Mientras ha querido El gato con la otra No me muerda El gato cabrón Mientras me muerda El gato también Cámara frigorífica No Frigorífica Mis cojones Vale Antes de que venga Hostia puta Vale Hijo de puta Y gasto una bala ¿En serio tío? Y si no ha sido un spoiler Me he cago en dos Hostia puta Hijo de tus Putos muertos Cabronazo De Vale No tengo por qué ir por abajo Hostia Se ha roto Puta 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 Y se han levantado Todos los que dije Que se iban a levantar Es que lo sabía tío Me sé Sorry por el What the fuck Vale Vamos a calmarnos un poco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Putas Dios Vale Este va a una Dios Este Morí Eso que sin bloqueable Y me tiro al puto vacío Vale Voy a intentar aprender un poco del boss Eso es lo que me queda de vida Que no sé dónde está What the fuck Se ha tirado al vacío Él también Ah ¿Boss? ¿Hola? ¿Boss? Ah ¿Boss? ¿He hecho el chiseo máximo? ¿Se ha muerto del todo? ¿Boss? Estoy ya borracho Vaya puto suertudo Voy a darte tu cofre en 0, Es llegar y tocarle el puto cofre Pero ya está triste Oh Está triste Así que otro puto sorteo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Déjame jugar Joder Ya he estado contigo antes O sea Le he hecho todo el caso del mundo Le he dado agua Le he dado comida Le he mimado un rato He hecho todo Para que estuviera tranquilo Y se durmiera Y ahora el cabrón Ha detectado que pulsa muy fuertemente El botón de inicia en emisión Y ya está como todos los días Wow Toma juega tú Hala Hace el stream tú A la mierda Venga comenta Comenta Haz un gameplay Y ya lo voy a ir ¿Meo? Venga que se pone ¿Eso es tu gameplay cabrón? Ay puto bicho Pues nada Stream de gato otra vez Me cago en toda su puta madre Estoy dando kills y tal What the fuck Uh Soy buenísimo Confirmamos Soy buenísimo Me cago en la puta Eso lo he hecho de apuesta Lo he hecho de apuesta What the fuck Soy buenísimo A ver nos dice Jogui621 por YouTube De verdad es el mejor Conseguirás ser un grande Bueno ya lo eres Felicidades Me has hecho feliz Nunca habían hecho feliz What the fuck No sé por qué tanto amor de repente Pero muchísimas gracias tío Me alegra un montonazo tío Aparte de por las aportaciones Que estás haciendo para el canal Por tus palabras De verdad que me motiva muchísimo Recibir comentarios así Para continuar con los streams Y con Y con Subiendo vídeos a YouTube Y demás O sea muchísimas gracias tío Se te agradece un montonazo loco A ver Kundaz también por aquí Hoy es el día de darle el amor a Vic Te queremos Muchas gracias Kundaz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!